¡Roma Gallardo de cabrón, eh! ¡Qué cabrón Roma Gallardo! ¡Es igual! ¡Bully! ¿Eres consciente de que llevo la skin de Roma Gallardo? ¡Eso significa que vamos a matar feminito! ¿Roma Gallardo o Jordi Weldon, me catojo? ¡Literal! ¡O Thor! En verdad, esto le pega más, eh. Esta skin. ¡O Juan Francisco! Esta skin le pega más, eh. ¡Tío! ¡Jesucristo era un puto jesucristo! ¡Jesucristo me la chupa! ¡Ojo, tío! ¡Fuck! ¡Qué creyente es un hombre! ¡Yo soy diagnóstico! ¿Vale? ¡A ver si le petas un poco a Jesús! ¡Me cago en Dios! ¡Ay, Dios! ¡Barras, eh! ¡FMS México! ¡Respeta a Jesús y digo, me cago en Dios! ¡Ajá! ¡Barras, barras! ¡Barras, barras! ¡Barras, barras! ¿Qué tú lees? ¿Los títulos te ocurra? En plan... ¡Batallando en arena! ¡Ganando partidas seguidas! ¡La skin de Roma! ¡Venga, lo duro! ¡Barras, barras, barras! ¿Sabes? En plan... Es que... ¡A ver! ¿Dónde queréis ir, bule? Bueno, a un sitio bastante tranquilo como... ¡Torres a la vez! ¡No, todo pensado a mí, no, tío! De verdad... Solo por la sincronización, ¿no? ¡No, no, no, no! ¿Qué comprenetración, bro? Y tres minutos de stream y ya estamos... ¿Sabes? ¡Qué comprenetración, hermano! ¡Ja, ja, tío! ¡Pené! ¡Riense! ¡Joder! ¡Tres minutos y ya me lo di de esto! ¡Mi garanti! ¿Qué me pasa hoy, tío? ¡Vente aquí, bro! Bueno, ya he caído. ¡Coño! Que pensé que era un guiri... Bueno, ¿me robas hasta la piso? Toma, anda. No llores, maricón. No, no sé, nada quiero, nada quiero, tranquilo. ¡Grande! ¿Y aquí nada más que hay subfusiles o qué? Cuatro subfusiles me he encontrado ya. Y cinco pistolas verdes. ¡Otro subfusil! ¡Bro! Toma, es verde, ¿eh? Vale, me han disparado. Tiene alguien, tiene alguien. Está aquí, es malísimo, eh. Fuera. Ojalá me hubiera matado, tío. Para que me callara la puta boca. Siempre confío. Viene alguien. Me lo cargan. ¡Oh, hijo puto! Que no me lo esperaba ahí, coño. Pero no muere. Joder, tío, si te he disparado. Y te voy a meterle disparado a dos centímetros. La cabeza, es huevupu. Me pongo un botequín o no, hombre, esa pena. Eh, póntelo, póntelo. Porque aquí en torre te va a hacer falta lo que puedas de vida. Mira alguien, ¿eh? ¡Hola! ¡Coño! Me revientan. Me han reventado. Porque he construido las escaleras de lado. No lo entiendo. Sí. Efe. No puedo. Soy mongolo, tío. He construido escaleras de lado, hermano. Parece esto una obra mal hecha. ¡Joao Pikachu! Me mata un tío que se llama Joao Pikachu. Claro, claro, claro. Mata a uno y el otro maricón por detrás. Joao Pikachu. Es Joao Félix. El hijo de Joao Félix. Que se acaba de viciar el Pokémon, tío. Madre mía. Es que acabo de decir maricón. Estoy cancelando en todas las redes sociales ahora mismo. Tú eres maricón. Como yo. Voy a ponerme la skin de gitano. A ver, es que... Joder, tío. Qué racista. Maricón como insulto. Maricón es un alago, tío. Fonéticamente suena bien. Luego ya te pones etimología y ahí. Pero... Fonéticamente está guapo. Maricón. ¿Sabes? Maricón. Es como España. Tiene un país que tenga más... Más potencia que España. Es que no hay ninguna de España. ¡Españe! Esa pi... Esas líneas son mágicas. No hay ningún país que tenga esa potencia. Perú. Argentina. No te le puedes decir. España. ¡Pakistán! ¡Pakistán! ¡Pero! ¡España! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡España! 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 Porque me río de todo hoy, tío. De verdad. Me dicen plátano y me río, tío. Si me río con un zapato llamado José María. No me río. No, no me río por eso. A mí me trae toda gracia. Es un zapato que me llama José María, tío. ¿Por qué? ¿Por qué José María, tío? No entiendo. Es que me imagino a alguien. Dicéndole José María en un zapato, tío. Es que no tiene sentido, ¿verdad? Porque en un primer momento pensé que era por zapatero, pero no es José Luis. No. ¿Te imaginas? José Luis. No tiene sentido, simplemente... José María, tío. José María. Ahora te voy a enviar un vídeo, Burle. No le sabe al chiposte. No le sabe al chiposte. Es que cuando... Estás tanto tiempo en Reddit, tío. Es como que ya te ríes de todo. Te dicen... Espagueti y ya te ríes de... Te ponen una imagen de un macarrón que se llama espagueti y yo me río. Tengo pez. Y ya me están disparando, bro. ¿Es esto? ¿Uno fuera? Yo tengo una pistola amolada. ¿Muerto? Ah, que son de distintos bus. Ay, Dios mío. ¿Dónde están los compañeros? Yo he descubierto que físicamente solo gustan a asiáticas y a negras. Joder, Burle. Qué mal, ¿eh? No me... Tú racista. Hostia, le había un pavo. Muerto. Ahora te cuento por qué. Eh, tengo pez. Es ironía, ¿eh? No me ofendáis. No me dediquéis los entuditas. Elegí esta caja de munición. Eliminan jugadores enemigos. Equipo de armas mejorables. Buenas car que me había equipado. Me han disparado, cosa mía. Gira el maricón. Muerto. ¿Me vas a contar algo? Sí. Nada, que es por eso que en el Badoo... Me lo voy a borrar, ¿eh? Pero... Que en el Badoo solo me dan me gusta. Ah, ¿lo tiene al final, Badoo? Todos les cargamos. Sí, sí. Sí, sí. Y solo me dan me gusta... Digamos, gente que estaría bastante. ¿Entiendes? Ay, Dios. Conseguirle una novia a mi amigo. Sí, necesito. Ya es que necesita, ¿verdad? Es... La exijo, te imaginas. Es... No está tan lejos el punto. Es por rehabilitación, ¿entiendes? Un polvo. No, un polvo no. Alguien que me quiera. Alguien que me abraza. No quiero ni un beso. Alguien que me abraza. Desisto en el brazo. Y otro lo doy, bule. Venga, sube otra cosa que no hay que luchar aquí. Espérate. Voy a coger... Bueno, venga. Me da tiempo, ¿eh? La casa esta de aquí al lado. Pues aquí todavía hay lavadoras. He dicho la palabra lavadora y Bully viene por acá. ¿Tú la harías daño a una mujer? ¡Pua! Joder, mancho. Haría el chiste fuera de cámara, mejor. No, no, no. Bully. Lleve. Mierda, me ca... Ah, sí, aquí. Ven, por... Por... Ven, ven, ven. Joder, no me puedo subir, ¿o qué? Joder. ¿Tú la harías daño a una mujer? Jamás. Jamás. No, pero has visto lo que he dicho. Ah, sí, pero no la he dado. Ay, Dios mío. De verdad, me merezco que me cierren el canal, de verdad. De verdad. No me imagino ninguna familia viendo el clip. O sea, viendo mi canal, tío. Y tomándote en serio lo que hago. Y queriendo que se... ¿Por qué tienes el coche mal de vez, tío? ¿Por qué te...? ¿Por qué puedo? ¿Por qué no es moda? Es que parece moncono, tío. Venga. Y encima el pavo que hay que matar y llama Bertan. Esto no se puede, ¿eh? Coche truco, coche truco. Coche truco. Coche truco. Coche truco. Soy de gilipollas, tío. Estoy llorando de la risa. Coche truco, tío. ¿Qué haces, tío? Disparanza, tío. Coche truco. Estoy llorando, tío. Coche truco. Y ni polla, porque me río de algo que dice yo mismo, tío. Es que no lo pillo. No entiendo. Coche truco. En verdad, ¿no has visto los memes? Que ponen, que ponen gato truco. Que a lo mejor es un gato que salta y cae de pie. Y pon coche truco, tío. Coche truco, coche truco. Es que me salió al menos sin querer. Y me encanta que pone Fortnite. Está retransmitiendo Zeke. Es Zeke net, tío. Es que me imagino. Zeke está en directo. Está retransmitiendo. La King de Roma Gallardo. Mierda, tío. El Pepper Taxi al final va a acabar vivo. Pepper Taxi, tío. Taxi truco. Taxi truco. Taxi truco. Te lo juro, tío. Qué picha de reír. Ay, ay, qué gilipollas soy. ¿Cómo me puedo reír con esa mierda? Qué pedazo. Vaya por Dios. Ponte fallado. Ay, Dios. ¿Por qué se te engañe, bro? No sé. Tienen que arreglarlo. Allá al fondo hay uno, eh. Apuntándome. 32, 32. 28, 32, 32. Muerto. Disparan a Herrera. Disparan. ¿Eh? ¿De dónde? Estoy parada en catalán. Tú, maricón. Pero bueno. No, maricón. A mí no me insulta, eh. Es de homosexual. Este tío está muerto, eh. He echado una bala. He echado una bala. No, es verdad que me mata y todo. Me ha quitado el escudo, ¿ah? Mira que era malo el chaval. Y yo también, ¿no? No, como si tú le vuelo, ¿no? Es simple. Eh, acabo de decir que yo soy malo. Porque eres falsumilde. Sí. Sí, falsumilde y feca. ¿Tengo un problema, tío? Acabo de saltar la pistola morada y me ha dado pedo. Nadie, literalmente nadie. Nadie. Ah, pensé que iba a decir que alguien le iba a decir. Nadie lo iba a decir. Eh, eh. Ey. Eh. What the fuck? Cambié un truco. Merezco perder, tío. Más que por hecho. ¡Hijo de puta! No seré igual que la primera vez. Estas cosas han sido con más rabia, incluso. Mira, tiene el pie apoyado en la roca, tío. Toda cuenta. ¡Jole! Al final de verano o algo así, hay una recuperación de todas las veces que he dicho ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¿Y la quieres? Porque yo no. No, yo no quiero ser al focio, bro. Ay, no. Prefiero una escopeta hasta que te quedaré, que lo que tengo. Encima. Me cago encima. La he cogido, porque me ha dado antes de su pena. Eh, ven. Vamos a romper. Encima. Encima. Tartica. Mierda, me cago encima. Está guapa la guarra esta de... Hostia, la guarra. La guarra. La guarra. De Predator. La guarra. La guarra de Predator, ¿no? Asumiendo su género. Vale, va. Muy bonito. Vale, aquí hay gente. Y no se construye. Hostia, que están ahí abajo. Uh. Lo mejor es directo hacia lo del mototruco, ¿eh? Uno fuera. Buena. Mira, ahí tiene una Scar. Ya, ya, ya lo tengo. Yo es que tengo ya una Dora. No voy a... Estoy presumiendo, ¿eh? Es cabrón. Todo para decir que tiene una Scar. Todo para decir que tiene el Fortnite. Todo para decir que está jugando. Todo para decir que está vivo. Para... Hostia, hermano. Vaya búnker se han hecho en esta casa, ¿eh? Mira, entra en esta casa. Hermano, hay construcción por tu lado, ¿no? Parece esto la casa de los tres cerditos. Todo para morir. Yo he visto un meme hoy. Uy, alguien ha comentado. Espérate. Que aparecen los dos cerditos y dice, Mierda. Y el último dice, me chupan los huevos. Ahora te invito, Mario. Espérate. Ahí, 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 ahí. Ah, que es un bot. No paso de ti. ¿Has sido un bot, eh? No, no. Ah, vale. Es que yo le estaba disparando al otro lado. Ahora te invito, Mario. Pam, 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 pam. Param, pam, pam. Coche de truco, tío. ¿Dónde está? ¿Dónde está metido? No sé, pero yo voy a ir a coger altura. Uy, he construido donde no es. Ah, mierda. Se ha quedado. Muerto. Me voy a quedar mal. Qué aso. Para, pam, 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 pam. Esto me toca estar en la recada de las armas, tío. No, chico. Llevo siete kills. Hostia. Voy a invitar a Mario. Mario. Ah, es verdad. Es amigo de Epic. Aquí. Invitar el grupo. Aquí hay minis Ah y tenemos que ponernos Del chat de Chat de Juego, te espero Vale, ¿me escucha? Vale A ver, Bulli nos lo ha puesto No sé si nos ha enterado Bulli, tienes que ponerte Lo del chat de Fortnite, ¿vale? Vale, vale Digo, a lo mejor no se ha enterado Hostia, espérate que voy a ir a la tormenta A ver, avisa a mí si lo pones Vale Vale, vale La tormenta Tengo super alto eso Dios Coche truco, tío Está muy alto el volumen del juego Tengo que bajarlo ahora Se están disparando en casita Decí casita, tío Que cringe Casita del cazador Yo voy a coger altura, ¿eh? Yo no voy para allá Yo cojo altura contigo Es que Pues eso digo allá Encima el punto va a cerrar aquí Bueno, igual no aquí Pero Sí aquí Cinco cuadrones quedamos, ¿eh? Bueno, cinco tubos, mejor dicho Cuatro Y me han dado un francazo por mirar el puto mapa De los huevos de los cojones esto ¿Y dónde estás? ¿De dónde? No sé dónde ¿Pero qué hace, hermano? ¿Por qué me construye esto? Ah, vale Pero que no quiero construir esto Pensado Ya, bro, ya no he montado que tenéis fusiles y subfusiles, tío Ya está El clip está tarde Y encima fue aquí Fue por aquí Buah, si hubieras tenido un franco le metes un Gersho Estáis ahí parado y vamos Te lo repintas Bueno Si tú no es franco, tío ¿Pero qué hace? ¿Por qué me construye esas paredes? No entiendo 23, 23 Me da miedo ese, ¿eh? A ver Espérate Estoy liándome un poco la mente No sé qué hacer 23 Si tengo un franco, tío Estoy de otro lado, tío Hermano, las balas no doy ninguna, ¿eh? Madre mía Hay uno con... Ese es el del franco, ¿verdad? Coño, que me sé que me iba a dar ¡Vaya, tío! ¿No lo voy a matar? ¡Joder, puta, tío! ¿Quién te ha matado? Ah, que te han matado allí Hostia, puta Pues estamos ahí en la mierda, ¿eh? Están arriba, estás viendo Me va a dar un francazo Ese tío Pega un salto, pega un salto Lo sabía, lo sabía Sabía que iba a hacer Venga ya, tío, que están una bala Joder Me van a coger por ahí arriba Me van a coger por ahí arriba Me van a ver que te da Me voy a jugar un poco, pero bueno Ah, atención, aquí tienen... Cuidado con el arbol todo Joder, puta, que me ha asustado Yo me voy a cobre aquí En parkour todo el mundo Ah, que quedamos Yo y dos más Cuidado, cuidado, cobre, cobre, cobre ¿Dónde está? Ah, que se los han cargado los de ahí Cojones Coño No tienes hecho oro Grande Esa sí es muy buena Cuidado detrás Te ha subido El conchetumare El conchetumare No, no te construí Ayúdate No, está viendo a pico No Se baja con la mierda Buenísimo No, hijo puta Estoy un poco en la mierda Ojalá te vayas a la tormenta y te matas Va a recuperar el compañero, ¿verdad? Pues como lo haga voy para allá No, el compañero está tumbado a tu derecha ¿Qué vas a hacer? Porque ahí vas a ser tonto y me meto el botiquín No por nada Te queda uno de mar Te queda una construcción Vale, hemos perdido Uri No sé qué está haciendo este pibe, de verdad No tengo ni idea Gracias por dejarme meterme el botiquín Claro ¿Qué pasa? Que vamos a perder ¿Qué hace? No sé, está cogiendo una mierda Vale El compañero está muerto Ay, 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 ya lo escucho, eh ¿Pero qué está haciendo? ¿Qué se escucha? Pero está haciendo gilipollas Está haciendo gilipollas Está esperando que yo salga o algo Voy a tener que subir Es que aquí No sé si me pillo o no El tormento Muy mongolo, eh Mira Es que me voy a cagando todo, tío Me está poniendo nervioso, eh Sí, tío Esa es su función, esa es su función Mira, es una cosa, edita Edita el solo, edita el solo Arriba tuya, el de arriba tuya No, no, el de arriba, el de arriba Edítalo, dítalo ¿Y por dónde? Esa esquina, esa, esa ¿Esto? No, solo la esquina Que pesado, bro, ahora se va a poner Perfecto, no tengo más mate Ahora sí ¿Qué es eso? Como sigue haciendo heli Por eso lo cargas, eh Ah, la verdad que no tengo Tiene madera ahí abajo Cogela, cógela, cógela Cogela, cógela Voy, voy, voy Es que te va a subir Te va a subir Ahí, 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 ahí Pero cojela, hijo de puta Ahí está, ahí está, sube, sube Sube, sube Porque está Porque se construyendo a hablar Ahora, ahora corre Espera, porque se construyen de lado Ahora No Qué partida más épica, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? No sé qué estoy haciendo Pero me ha salido Estamos de río, estamos de río Baja, cagón Baja, guacho Baja, no te tengo miedo A ver, ten en cuenta que creo que ahora la tormenta se va a hacer que hace rato, ¿vale? No va a haber No va a haber Tiempo de espera Efectivamente ¿Qué va a hacer este tío? Tú te tomas el botiquín como que no quieras la bota Es un segundo más de vida, ¿eh? Y eso es, claro Joder, qué pesado, Miguelito Melonjo ¿Qué va a hacer? Tiene menos vida que yo, ¿eh? Creo yo No sé yo, ¿eh? Le ha dado tiempo a jugarse Tenemos la misma, ¿no? ¿Qué hago, tío? Él puede tener escudo Ahora se va a cerrar del todo Ahora se va a cerrar del todo Te va a meter del todo Hago una cosa Hago una cosa Si el tío no va a por ti Quítate un poco de vida Y luego te mete el botiquín Vale, sí, vaya Eso es que tiene menos vida que yo, ¿eh? Vale, le he editado la otra pared Vale, le he editado la otra pared Está aquí abajo, ¿no? Está de abajo tuya ¡Despara, dispara! ¡No! 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 ¡Tan cerca, tío! ¡Qué partida masífica, tío! ¡Qué rabia, tío! Hostia, te llegas a conseguir Callarte dentro de la trompetita Las ganas, las ganas Y hubiera ganado, tío Hubiera sido muy épico Estaba hecho Vamos para la sala Tío, ¿ha visto lo nervioso que me pongo Cuando quedamos dos, tío? No sé qué hacer, ¿eh? Hermano, tenía las manos temblando, tío No podía hacer nada Estaba construyendo escaleras, paredes, conos O sea, ¿qué coño haces, tío? ¿Sabes que ha durado media hora, Bulli, la partida? Hostia, hasta que atormentes a cerrar, ¿eh? Madre ¿Te gusta la skin de Romallardo, tío? Muy buena, tío Bonitos, bonitos detalles Vamos a pegar feministas, ¿vale? Bueno Juego para allá No me jodas Ha sido el coche truco, ¿eh? Espérate, espérate, espérate Entre 5 y 10 minutos O entre... Sí Sí, aquí Sé que, sé que explicando cuánto dura una partida de forma ahí En verdad, una más Bueno, en verdad depende Puede durar entre 30 segundos Joan Arena O 30 minutos como una partida anterior El Papu al Sevilla, ¿eh? Sí ¿Qué equipazo? Ese no estaba... Atalanta ¿Qué equipazo, tío? Pero el Papu no era triple ¿Para qué quiere el Sevilla? ¿Para qué? Si está el pichiche de la Liga en el equipo Hombre, ¿pa' qué? No hace falta ¡No hace falta! ¡Sí, no hace falta! ¡Sí, no hace falta! Pero para... Es que, es que tiene ahí a Carlos Fernández Que es bueno, pero... Creo que se ha ido al Real ahora, ¿no? Sí, sí, no hace falta Es que... Es que... Es que una de jugadores, ¿eh? Pero el Ángel es de Sevilla cuando vuelva O sea... Sí, sí, sí Es de aquí, es de aquí Es de aquí Casi, casi, casi Es de verdad Es de verdad Es de verdad Tío, yo te digo que... Que se había ganado hasta aquí La de que viniste por lo mismo A ver, y viene el Serdi, tío A ver, mate A... Al Dormo se lo carga, ¿eh? Yo creo Era Serdi, ¿no? Muy bien El que tenía... Familia en barbate Sí, es el Ahí viene, tío Y te puede traer Es un amigo burlé Vale O sea que era un futbolístico o algo ¿Te imaginas? Sería el Ritz El Ritz en sí El verdadero rostro del Ritz ¿Qué pasa, Yara? Después de haber pasado todo este tiempo ¿No quiere que el Ritz muestre la cara? No veo el Ritz Pero aunque no lo vea Ya que no lo muestre, tío Esa es su gracia Que no... Literalmente mi stream Guadalajas El problema es que... Tu red social es sin mostrar tu cara... Ah, no, para Espera, te comprimas Mario LG Mario LG Mario LG Mario LG Mario LG Otra vez no... Que hemos caído Ah, y la primera partida es que me dice Vamos a ir a un sitio tranquilo Y marcamos los dos a la vez Torres al lado Pa' clip, eh Tengo más click hoy, hermano Entre hoy y lo del GTA Tenemos como 20 minutos de click Madre mía Es que he jugado margeteado todo día Es que he jugado margeteado todo día Buah ¿Por qué se me ha bugueado este día uno de vida? Si, he bugueado mucho Es Fortnite Tampoco te extrañes No Estaba a la par con Cyberpunk Eh Tampoco te flipas Tienes muchos bugs pero tampoco te flipas Tienes muchos bugs pero tampoco te flipas Tienes muchos bugs pero tampoco te flipas Lo están arreglando poco a poco pero es que... Hay que tenerlos bien gordos para sacar un juego Parece que no lo han probado Pero tened en cuenta que el trailer es de 2013 Madre mía El puto trailer de 2013 lo sacan en 2020 a finales Con dos cojones Y encima mal Pero que juego Cyberpunk Ah si ya En Casero lo sacan en 2077 Pero claro es que... A ver, mi hermano lo tiene y si un mal hecho lo va bien pero... No, mi hermano también lo tiene En PS5 pero... Tienes depende también Esto va a decir que tiene la play 5 tío Si Es verdad De hecho la... De hecho yo confío que juego a Sporlar de la Plata Es verdad No Porque es del hermano Claro Hermano, no he visto a Cell que tenga la bomba grave que tu hermano Tiene la voz potente Parece el Soen tío Bueno, a ver El Soen ya es... El... 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 Vale ya va haciendo taku Un poquito más lejos por favor Ahí al lado Coche truco Es que ha sido buenísimo Mario Es que Estábamos con un coche Bueno Bulli estaba con un coche Y voy para el coche porque me recogió Y de repente el coche está volcado Le doy la vuelta y me pongo un coche truco Coche truco Y me estuve partiendo la polla Cinco minutos yo ahora estoy de risa Coche truco Y luego Tú has visto los memes De coche truco Del truco Que a lo mejor es un gato que cae de mucha altura Y cae de pie Y pone gato truco Pues después Encima nos disparó un pavo Le dio un camión Y el camión volcó a la mitad Y no fue camión truco Lo mejor que he hecho en mi vida Es crearme canal de Twitter Pues hoy dos directos Aquí tenéis PC Hacía tiempo que no hacía dos directos en un día Quitando el del otro día Sabe que fue GTA y Fortnite Pero fue un seguido Quiero decir Dos directos en distintas horas Eso Eso es una buena data Gilipollas Quien ha dicho que no sea falsa Cuando vea esto en YouTube Surfe es un video No me podéis seguir en YouTube No de puta Que no me voy a decir ¿Cuántos seguidores tenéis? En Twitch En Twitch 65 Y en YouTube 16 ¿Sabes? Tu puta mierda Porque nunca hago fan de YouTube Pero en cambio En YouTube tengo más visita que en Twitch Entonces Pero yo me pregunto What the fuck ¿Por qué? Aquí tiene PC Gracias por ver un ojo O sea que a ti te he contado La gente que me habló en Instagram ¿No? Te lo conté ¿No? Sí Y el de El del abogado Hostia Pero por qué Pasa esa cosa O sea, mi tío ¿Por qué me abre Un bufete de abogados Para preguntarme sobre Mi circunstancia con Iberia ¿Qué cojones? Por cierto Después de esta partida Me voy a comer Claro Que mañana me tengo que levantar A las 7 Yo no tengo clase primera De puta madre Me desperté a las 9 De puta madre Igualmente sin la telemática Hijo puta A ver Y suspender ya las puta Que la puta suspender Quiero decir Quita las clases presenciales Esto ya está Las cojones Yo soy mi presencial Que buenísimo Soy mi presencial Es una lista Todo es cringe En verdad Ya ves Yo estaba ahí De lejos Porque no quería estar Con la aglomeración ¿Sabes? Yo me puse al fondo Con un par de mi clase Y que pensaba Reír Lo juro Es que Lo puedo hacer Senza y presenciales Cuando están todos juntos Es que me encanta La hipocresía Porque es como Nos quejamos De las medidas Pero después No cumplimos Las distancias De seguridad Yo no puedo llevar Y la marca otra vez Yo sé lo que le da Ahora voy El del objetivo Ya ha terminado O es el encargado Mario está silenciado O no O la ha pasado Como esta tarde Mario 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 Saltas y me escuchas Vale Me escuchas Pero yo no te escucho A ti Puede ser Por el bug Como el de esta tarde O que le han llamado Y le están hablando O que simplemente No le apetezca hablar O que es igual Verdad eh Siempre acondicionando Lo que tiene que decir Acondicionando En vez de acondicionando Tío Yo pagaría Por un Roma Gallardo Yo os doy igual Tío En un Rick ¿En un qué? ¿En un Rick? Guau Nos doy igual Ojalá Porque a Jerry Ibai Puso lo del millón Reven Y puso Que a quien le gustaría A la gente Eh Si se peleara Y mostró todo Y puso Jordi Wilde Ojalá tío Pero Jordi Wilde Está odio de nombre No Jordi Wilde ha dicho Que lo habló con Roma Ya Y que Le parecen falta Respecto A los deportes de contacto Y que no No creer Sería increíble Ahora mismo Roma es fundiría Jordi Pero no Porque tiene el hombro mal Y no es lo fundirá Jordi No sé Está de bola Es que yo los veo Tío Y los dos están Ojo El puto Ya que le va a la olla El puto Ya que puede Con John Cena Alguien Pero Pero Está masado Parece que no Pero Tiene un brazaco Ese tío es el mejor Lo que pasa es que Lo que pasa es que No va a entender antes Como yo Ese guay Yo me estoy viendo el vídeo O sea El directo que hice el otro día De cómo hacer el follo Pregunta 1 Bueno ahora te lo enseño Que en este argumento No hace tanta gracia De hecho lo voy a buscar ya Antes de que me olvide Mister Jager Ya Está hablando con mi padre Ah vale Vídeos Ecolán y clase Aquí ¿Qué pasa? Que nos hemos apuesto Que nos hemos apuesto A A A Ahora Viene alguien ¿Eh? ¿Eh? Ahí está Cuidado Cuidado Casi ¿Otien quiere? Si Tipo Un ¿Qué pasa? No sé ¿Dónde? No sé ¿No? ¿Dónde? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gracias por ver el video! ¿Tienen francos? ¡Hostia! ¿Cuánta gente viene? ¿Cuánta gente viene? Estamos afuera, bule Ah, que bule sigue dentro Hostia, vaya puta donde acabamos de hacer ¿Estás afuera? Vamos para allá, vamos para allá Hostia, que hay gente aquí Un segundo que voy Joder, vaya reventada, bro Vaya reventada, hermano Buah, la mierda Es un puto laberinto esto, bro Tienes que salir por la puerta ¿Dónde está la puerta? No, no, no estoy muerto Fuera, fuera Me disparan varios ¿Esta es la puerta? Que lugar es que hay que ir con la puerta, ¿verdad? Eso nos puede venir bien ahora Muy bien Dos cuerpos, ¿de acuerdo? Estos son dos Ahí lo encuentro Coño, no muerto Entonces, el folle Basta que sean Dos dedos entrelazados Así He encontrado Muerto Muerto Si en la primera cita te hice Harto Haciendo el folle de ti, fantástico ¿Qué? Vale Vale, me llaman ya Me tengo que ir ya No hace falta que me recupere Me voy ya, me voy ya Después envío click, ¿vale? Nos vemos No No No